Hola, en este primer video lo que pretendemos es contar cómo instalar R con su interfaz RStudio y realizar una breve, breve introducción a la dinámica del trabajo en el entorno de R. Bien, R es un lenguaje de programación, lo podemos bajar de esta página que es la página oficial del software, recordemos que es un software libre, una vez que ingresamos allí tenemos la opción download y ahí debemos elegir un lugar de donde bajarlo, en particular utilizo la Universidad Nacional de La Plata aquí en Argentina. Cuando ingresamos allí nos pregunta si tenemos Linux, Mac o Windows, en mi caso elijo Windows y tengo la opción instalar R por primera vez y ahí ya me larga directo la opción de bajar la versión 3.6.1 que es la última para Windows, allí le dan clic, lo instalan al programa, es un programa común y corriente para instalar, no deberían tener sobresaltos, desde ya que cualquier inconveniente, por supuesto, me escriben un correo. Una vez instalado el R, vamos a ir a otra página que se llama rstudio.com, aquí hay una breve descripción, lo dice, es un entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de programación R, ingresamos ahí, tiene una versión libre y una versión paga, desde ya que vamos con la versión libre, ahí está la opción de download RStudio, ingresamos ahí, acá está la versión free y ahí está la versión paga, le damos a download en la versión gratuita y bueno, aquí me lleva, dice RStudio, Windows 7, es de 4 bits, yo elegiría esta para mi caso particular. Y bien, ahí ya se instala el software y queda instalado el lenguaje R y la interfase RStudio. El software que vamos a usar es el RStudio, o sea, ese es el que busquen abrir. La primera vez que lo hagan, debería aparecerles una pantalla, una pantalla con estas características, acá me quedó escrito esto, eso no lo deberían tener, pero sí tendrían que tener una presentación de este estilo. Lo primero que haremos será ir a archivo, abrir un script nuevo, abrir un script nuevo. Comento rápido, esta pantalla se llama editor, esta pantalla de aquí le llamaremos consola, esta parte digo la pantalla le llamaremos consola, aquí nos aparecerán las bases de datos y los objetos con los que trabajemos y en esta otra parte de la pantalla podremos mirar archivos, dibujos, revisar los paquetes que estamos usando, salidas de ayuda, entre otras cosas más. Bien, uno puede limpiar la consola haciendo un clic aquí y control L, ahí queda todo limpito. El editor funciona como un blog de notas, eso quiere decir que yo puedo escribir absolutamente lo que se me ocurra. Voy a poner la típica frase de los inicios de un curso de computación, hola mundo. Como es un blog de notas puedo escribir cualquier cosa para quienes tengan un primer contacto con un software de una sintaxis específica, para cada cosa que yo quiero debo escribirlo de determinada forma. Por ejemplo, si quiero la raíz cuadrada, no sé, el 5, hago sqrt de square root, es la forma específica que yo tengo para pedirle que me estime la raíz de 5. Si quiero un valor absoluto debo escribir abs, por dar un ejemplo. Fíjense que estoy escribiendo y estoy haciendo enter y no pasa absolutamente nada, porque dijimos ya que el editor funciona como un blog de notas. Puedo asignar a la letra X un vector, un vector con los valores, por ejemplo, 2, 3, 7, 11, por ejemplo. Esta es una forma de ingresar valores. Veremos que tenemos distintas maneras, incluso depende de lo que queramos hacer, es cómo lo generaremos al vector. Y bueno, después voy a generar otro vector que será los valores de X más 3. Bien, vamos a la primera idea grande para manejarse en R. Si yo quiero que el lenguaje interprete y ejecute lo que he escrito, me debo parar a la altura de un renglón y hacer control enter. Ahí, fíjense que me posicioné en el renglón 2, hice control enter y me lo interpretó. Si lo hago con eso para el renglón 3, fíjense que me da una estimación a 6 decimales de la raíz de 5. Un comentario más. Para cada cosa que yo quiero, tengo una forma especial de pedírselo y eso es lo que al principio, por supuesto, cuesta. Para aprenderse la sintaxis, tengo un comando, por ejemplo, que es para redondear y a medida que yo lo voy escribiendo, el software en general aparece una breve descripción del comando. Acá me dice que tengo que poner como argumentos lo que yo quiero redondear y la cantidad de dígitos. Entonces, yo quiero redondear la raíz de 5 a 3 decimales, por ejemplo. Ahora haré control enter. Si yo observo que tal cual lo que le pido me lo redondea a 3 decimales. Ahí ejecuto el valor absoluto, me dice que es 4. Atención con esto. Cuando hago x igual, la c es de concatenar. Ahora, fíjense que no me muestra los valores, sino que es como que me repite lo que yo escribí. Eso es porque yo lo único que hago en este renglón es una asignación. Si yo quiero que me lo muestre a los valores, tengo que llamarlo al objeto. Y ahí sí me dice que son los valores 2, 3, 7 y 11 los que están cargados en el objeto x. Atención a esto nuevamente. El R tiene un funcionamiento vectorial. Entonces, cuando yo hago x más 3 y x es un vector, la línea x más 3 es lo que me genera. Fíjense que es cada elemento del vector x sumado en 3. Bueno, tendré más operaciones y más cosas para hacer. Por ejemplo, será de interés sumar los valores de un vector. Tengo un comando para eso que suma. Si yo lo ejecuto, me dice que es 23. Y puedo verificarlo en este ejemplo sencillo haciendo 2 más 3 más 7 más 11. Ahí verifico que efectivamente me sumó los valores. Tengo un comando para calcular el promedio, que es min x. Eso lo puedo verificar también porque son pocos valores. 2 más 3 más 7 más 11. Dividido 4. Observando que tengo el mismo resultado. En fin, este video pretende ser una primera introducción muy, muy, muy escueta. La idea es un poco explorar también, mirar, googlear, revisar. Y desde ya que todo lo que no salga o quede inconcluso, no duden en escribir. Cerramos entonces este primer video. ¡Gracias!